En los últimos 15-20 años, nuestra sociedad ha sufrido un cambio generacional. Los niños han dejado de salir a la calle a jugar para comunicarse a través de videojuegos. Este es un tema que preocupa muchísimo a la mayoría de los padres, debido a que sus hijos pueden tener una adicción. Bienvenidos otro día más al canal de Psychotips. En el vídeo de hoy hablaremos de qué es una adicción a los videojuegos, cómo afecta a las personas y qué estímulos nos dan estos videojuegos para que nosotros queramos jugar más y más y más durante todo el día. Al final del vídeo, como siempre, veremos algunos tips para reducir esta adicción. Tenemos que entender que la adicción a los videojuegos es una enfermedad. Esta provoca en la persona que la padece una necesidad incontrolable de jugar. Cuando esto ocurre, es incapaz de controlar sus ganas y este deseo hace que esté jugando horas y horas y horas. La mayoría de las personas que sufre esta adicción no lo reconoce y piensa que es un simple pasatiempo. Pero los familiares que están a su alrededor lo sufren porque ven que su calidad de vida está empeor aún. Los videojuegos tienen una infinidad de estímulos. Hacen que creemos una dependencia hacia ellos. Muchos adictos a los videojuegos se caracterizan por problemas en las relaciones sociales, insatisfacción con su apariencia o falta de motivación ante los retos profesionales o académicos. Todo esto, combinado con el auge de los videojuegos, en el que tanto aficionados como profesionales, han creado una cultura en la que ser bueno en videojuegos es una habilidad muy valorada en la sociedad. Esto está llevando a algunas personas a sentirse obligadas a desarrollar su tiempo y su vida junto a los videojuegos. De esta manera, algunas de las causas principales que hacen que se desarrolle esta adicción son las siguientes. Permiten obtener reconocimiento. Una persona que se le da muy bien a un videojuego es una persona reconocida con la gente que lo practica y su estatus aumenta. También te hace sentir libre. En un videojuego, siempre eres tú el que toma las decisiones y normalmente no dependes de otras personas que te digan lo que tienes que hacer. Te sientes autosuficiente. Y por último, existe un riesgo minimizado. A diferencia del mundo real, puedes guardar partida. Y si mueres o haces algo mal, puedes volver atrás y hacerlo completamente bien. De esta manera, transmite una seguridad al jugador de que no le va a pasar nada malo. Los síntomas que suele presentar un adicto a los videojuegos los explicaremos a continuación. Pero esto no quiere decir que si no tienes absolutamente todos los síntomas, no seas adicto a ellos. O que si sufres o no, seas un adicto. Esto siempre lo tiene que valorar un profesional del ámbito psicológico. El primer síntoma del que hablaremos hoy es el aislamiento social. Muchos de los jugadores adictos ponen de excusa que ya se relacionan a través de los videojuegos. Pero pierden la esencia del ser humano, que es el contacto físico, no únicamente con amigos, sino que también nos aislamos de nuestros familiares. Y la socialización necesaria en casa por jugar a videojuegos que afectan nuestro desarrollo personal. El segundo es el empeoramiento académico en jóvenes o laboral en adultos. Los videojuegos hacen que invirtamos demasiado tiempo en ellos y no le podamos dedicar tiempo a estudiar o trabajar. Y esto repercutirá en nosotros, en nuestro desarrollo como persona. El tercero es la pérdida de la noción del tiempo. Muchas veces entramos en partidas y cuando nos damos cuenta han pasado 3, 4 o 5 horas. Esto retrasa el progreso en otras actividades y nos crea una ansiedad o estrés por no haberlas hecho en su debido tiempo. El cuarto sería la agresividad. Muchos de los jugadores se vuelven completamente histéricos cuando no les sale bien una misión, los matan o les marcan un gol. Esto puede influir en nuestra felicidad el resto del día, ya que creamos una situación de malestar en nuestro organismo. Por último, hablaremos de los efectos psicológicos que desarrollamos cuando jugamos. Cuando nos suceden los síntomas anteriores, cargamos nuestro cuerpo de una felicidad artificial mediante la dopamina. Cuando dejamos de jugar, esta felicidad desaparece y nos crea una dependencia para querer seguir jugando. Cuando no le damos este estímulo a nuestro cuerpo, podemos sufrir malestar, estrés o incluso ansiedad por las ganas de jugar. Bueno amigos y amigas, llegamos a la parte final del vídeo donde dejaremos algunos tips para reducir el tiempo de juego y así poco a poco ir desenganchándonos de los videojuegos. El primer consejo es reducir las horas de juego. Para poder conseguirlo, hay que establecer un horario en las horas que podamos jugar y en las que no. Así estableciendo una rutina que poco a poco nos ayudará a desengancharnos. El segundo consejo va unido con el primero. Debemos buscar otra ocupación para no pensar en las ganas locas que tenemos de jugar. Un muy buen pasatiempo que nos ayudará es hacer deporte. Este nos reducirá la ansiedad que nos crea la adicción a los videojuegos y poco a poco querremos pasar menos tiempo jugando. El tercer consejo y último, en el caso de no poder desengancharnos y reducir las horas de juego, deberíamos contactar con un profesional para que nos ayude. Bueno amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que este es un vídeo únicamente informativo. En el caso de que creáis que podéis sufrir este tipo de adicción, contactad con un profesional. Si os ha gustado el contenido, hacedmelo saber en los comentarios. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Psicotips. Chao chao.